Yo tengo claro que no hay ninguna comunidad radioactiva, somos España y yo jamás hubiera dicho lo mismo de Aragón o de Cataluña durante el verano, todo lo contrario, me pongo a disposición de las comunidades autónomas como he hecho y como haré siempre para ayudar, las comunidades autónomas estamos aquí para ayudarnos.